Colombia hace aproximadamente 45 años La Cumbia Mar adentro Vaya los amores Suelta el acordeón, suelta el acordeón La Cumbia, la Cumbia, la Cumbia, la Cumbia Suelta el acordeón Allá ¿Cómo dices? Allá Se lo pone el Gary Borrachos de largo Vario el enfermero loco Drácula Allá Échale sabor Allá Por tu grandeza y tu grande talento La coca la mejor del momento Oscar Chicos coca El bomba Drácula Suelta el acordeón Allá Sabroso Para Y se estuvo presente con el Samurai Esa noche Valguero Genia Moco El pin y la chila Todos los de qué San Juanico Allá Entre la Cumbia de Mar Adentro la más sabrosa Para ¿Cómo se llama? Entre la Cumbia de Mar Adentro la más sabrosa Para Vaya con sabor Vaya Sonido Arcoiris Vaya Sonido Merrani Miña y Rubes Puente 13 Vaya los amores Vaya los amores Vaya 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 Próximo 22 de diciembre Miami 55 Mario Puente 13 Invita en Rojas Todo gratis Súper Hermoso El Miyagi 10% Amor Rico El Yoao Allá Ahí se mi compadre Chango La Cumbia de Mar Adentro la más sabrosa Para Vaya ¿Cómo dice? La Cumbia de Mar Adentro la más sabrosa Para Vaya Échale sabor Felicidades a mi canal Iván en su cumpleaños Familia Martín de Luis La Cumbia de Corazón Allá ¿Cómo dice? La calle de San Ignacio Toda la calle de San Ignacio de Loyola El Estopa Nemi Careta C. El Juan El Tarzano El Ray El Boga Vaya La Cumbia de Mar Adentro la más sabrosa ¿Cómo dice? La NSM El Concho Bambi A Rol Hoy Chetos Vaya Vaya los amores Vaya los amores Vaya Suena los amores De Caracas De Caracas nos venimos Hasta el siglo llegamos Pedro Conga Contigo nos reportamos Chino y Lupita Para la banda de Caracas El Pagotas El Leche El Diego El Charro El Gato Mix Pedro Pérez La Cumbia de Mar Adentro la más sabrosa Vamos a bailar sabroso Eso se llama La Cumbia de Mar Adentro Toda la organización Dráculas Saludos a la tienda de abarrotes Las dos unidas Saludos para el super El Tantan El Virgil Toda la banda Dráculas Para Ale Allí en Querétaro El Tantan La Cumbia de Mar Adentro la más sabrosa Dilla y Pérez Miami 55 Charry Mix Ruperito Todo el Corralón ¿Cómo dice? Solo para la pequeña La pequeña Daniela Tenacio Mi Negro Mi Churri Mario el Enfermero el Loco Dráculas Sonido pequeño Con la pequeña presa Allí De la cumbia de Mar Adentro la más sabrosa Para bailar Echale sabor Para mi tío El Sebas Diana Tayaqui Iván y el Coche Grisia Familia Ruiz Para César, Mariano y Joana El pequeño Cesarín Vamos a bailar Sabrazos Hermanos Zonky Con el Acaniocho Dice una, dos y tres Con Pedro Con otra vez Sureños Trece Matipa Pepe Poncho Patillas Savichi Ogo rojos De Matipa Lips Pedro Perea La Saluda al Cumbú Al Tamalito Al Ricky Alomar Burcuja Shango Pequeño George Guino Vicky Vigui Isis Organizaciones Tornados Organización Donas Chachita Mascota De Mime Camala El Cumbú ¿Cómo se llama? De la cumbia de mar Adentro la masa Tito conga San José Cacalpa De la cumbia Digo anillos de apag Lanas En casa de Sacatranco Dráculas Hasta el Cajón Mix Pedro Perea La Cumbia Echale sabor Para Luisa Memo Grisias Y Jenny Para Jorge Yadmín Y Fernando Para mi coño Yadmín El Amai Dráculas Mix Pedro Perea La Cumbia Ya rompieron Con récord de asistencia Mi niño David Y mi soy Sosa El original Chiqui Vix Y Omar Chicos conga Y Zapalapa Mix Pedro Perea La Cumbia ¿Cómo dice? Suelta la cordión Suelta la cordión Dice una dosis de marchita Un casillo se derrumba La primera Hace la tumba El perro Solo para la mamita Luis Vázquez Don Lito Calaguita En la cumbia de mar Adentro La más sabrosa Para Echale para atrás Y al menos Solo para los hermanos Carrillo Ángel Y Lucía Ciudad César Sus al Mankin Al Emilio Al Lid Al Oregón Y al Carles Somos el Loso Para los asesores del barrio Pacheco Lomas De la cumbia de mar Adentro La más sabrosa Maracu ¿Cómo dice? Para la nación sureña mexicana De laica De laica Juan Candy Aroz Dice cumbia Salsa y rumba En la regla pequeña Y el Chester Farmacos cojeros Hasta la tumba Mixing De la cumbia La cumbia Farmacos doce Colonia Miguel Hidalgo Echate Para bailar Para el niño De rojito Kevin Y su esposa Felicidades En su cumpleaños Kevin Familia Zaydon Sonido Sensación Santa Marta La cumbia Zaydon